A Benzema, que va Benzema Abre para Modric, no se la dio a Vinicius porque estaban fuera de juego Pero toca para Valverde, 77 Cuero para Camavinga, que había infiltrado El balón que queda muerto Vinicius Vinicius se la regala a Benzema Gol, gol, gol Como, como Huele a 15 La decimoquinta, huele a 15 Huele, huele Se ha lesionado Se ha hecho daño Vinicius no remató de primer Va cojo Le cedió el balón Vaya, vaya A puerta vacía Marcada en 1-0 Marca el Madrid Marca Karim El Madrid Pasa de ronda Marcó el francés Marcó Messier Benzema Dime la frase, Waz, que la necesito oír Si le toca al Madrid El Benfica, ¿qué vas a decir? Dímela No, no, PSG, PSG, PSG No, 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 quiero que me la diga Juan Es que no me acuerdo Sí Cuidado con el Benfica Ah, no, cuidado con el Benfica Pero por favor, vamos a ver Si es que yo creo que es Esa frase, Waz Os digo una cosa Y si le toca, por ejemplo, el Inter No me empecéis faltando a los rivales Cuidado con el Inter Que no ha sido sorteo todavía Que van de dentro a fuera magníficamente Y si le toca al Milan, ¿qué vas a decir? Cuidado con el Milan, el segundo en el ranking Waz, 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 ese no Ese no le quiero tampoco No, 7 Copas de Europa, chat Cuidado A mí, ya, por estar cerca de Poli Ya se me está contagiando la cosa De decir El Bayern Pues mejor el City No, el City, hazme caso, ni lo dudes No, se me está contagiando Pues digo, es verdad El City mejor en cuartos Gensemis Paco, no entres a esa Esa es otra enfermedad No, no, me la está pegando Me lo está pegando Paco, te voy a hacer el razonamiento No, no, no O voy a hacer un razonamiento Que es la realidad Al Madrid Contra mejor es el rival Y el City es el rival Antes Es que no entres El año pasado Se iba pidiendo a todos los gordos Y salió bien El otro día En 2-0 En Anfield Dijo Ahora me gusta 2-5 Y te dije Va a ganar el partido Que peor Dije Va a ganar el partido Y al que no quiero Bajo ningún concepto Es al Nápoles No me gusta Si no me toca al City Me gustaría ya Que me tocara al Inter Si no me toca al City Pero al Nápoles no Al Nápoles No lo quiero ni en pintura Sanchis La tuya Pues me molaría mucho Por recordar viejos tiempos El Milan Es una eliminatoria Que yo creo que molaría Y no quiero A otro italiano No quiero Me pasa como a Poli En el Nápoles no lo quiero ver Más información Más información